Bueno, muchísimas gracias. 8 con 12 ya restablecimos la comunicación con el senador Mauricio Curi González. Hablábamos, perdóname, Mauricio Curi, del tema que tiene que ver con el desarrollo educativo que hoy por hoy requiere nuestro país y que requieren las nuevas generaciones. Y de repente se nos cortó un poquito la llamada. ¿Qué necesitamos en este país en materia educativa para que realmente las nuevas generaciones puedan estar al nivel de lo que va a requerir ya nuestro país y lo que va a requerir en un futuro inmediato, Mauricio? Muchas gracias, Gabriel. Espero que casi ya me esté escuchando mejor. Sí, qué bueno. Sí, ya estamos mucho mejor, Mauricio. Ahora sí ya. Mira, lo que te comentaba es que, bueno, nosotros si queremos tener el país que podemos aspirar, aparte con la frustración que nos debe dar, que tenemos todo para ser el mejor país del mundo en todos sentidos. Sin embargo, una de las cosas para poder llegar es tener educación de calidad y que todos tengan la misma educación de alta calidad. Nuestro país va a ser, va a llegar a eso que queremos en cuando las escuelas, todas las escuelas públicas tengan el mismo nivel y que no haya escuelas públicas, que hay también escuelas públicas muy buenas, pero también hay escuelas públicas que dejan mucho que desear. Nuestro país tiene una gran cantidad de escuelas. El problema no es ni presupuestario ni el problema es la cantidad de escuelas. El problema, desde mi punto de vista, es que no hemos sabido eficientar bien los recursos. El tema, por ejemplo, de tener más de 250 mil escuelas en el país, cuando países como Estados Unidos tienen poco menos, un poco menos que eso cuando tienen el doble de habitantes. Eso te dice que el dinero no está eficientado. Hace tiempo leí un libro donde decía que nuestro país tiene, por 12 años, solamente tenemos 5 maestros por cada 12 años de grados, cuando en Estados Unidos hay 17 maestros por cada 12 años de grados. Es decir, tienen menos escuelas, pero tienen más maestros. Aquí está muy dispersa la educación. La educación, por ejemplo, tenemos comunidades donde juntan varios grados y eso lo que hace es perder competitividad para los niños que van a ir creciendo. Pues sin lugar a dudas van a tener una menor posibilidad contra otros niños que tienen otras escuelas mejor, con mejores herramientas. Esto sin lugar a dudas nos está pegando muchísimo al país para el crecimiento y para la productividad de los niños y la productividad de los niños que van a ser adultos y que esperemos que tengan una mejor productividad para que tengan una mejor calidad de vida. Sin embargo, hoy en este momento tan durísimo que estamos viviendo por el COVID, que aparte del cambio que hicieron a una reforma educativa, que con todo y que se podía mejorar, pues se le volvió a dar la rectoría de la educación de nuestros hijos a un sindicato. Y hay una gran cantidad y esos que están dándole clases a nuestros hijos no llegan porque tengan la capacidad para darle clases, sino porque estén bien o no dependiendo con el sindicato. Y eso te dice la gran problemática que tiene el país. Estoy convencido que México necesita muchísima educación, mucho Estado de Derecho y para poder producir mucho más. Oye, ¿tendríamos que invertir más, canalizar los recursos o los esfuerzos que son, además de todo el país, de todos los ciudadanos, hacia una mejor estructura educativa que requerimos urgentemente en nuestro país, Mauricio? Yo creo que se tiene que canalizar mejor. La cantidad de presupuesto que tiene el país para la educación es correcta. Es el que más se gasta, el presupuesto más grande es para la educación, inclusive más que para la seguridad pública o para la defensa nacional. Lo cual estoy de acuerdo. Sin embargo, están mal canalizados. Volvimos, cuando la reforma anterior, que era una reforma, decían que era una reforma laboral más que educativa, pero sí ayudaba muchísimo a que la cantidad de maestros, que por cierto fue la mayoría de los maestros que pasaron el examen, pues ahora no, ya pueden pasar, ya no va a haber examen para los maestros, se abroga esta reforma educativa y eso te dice que vamos a estar otra vez igual que antes. Lo que se había adelantado un poquito, pues ya se echó para atrás. Sin embargo, creo que te tiene que retomar aspectos importantes como tener a los mejores maestros en nuestras escuelas, que los niños tengan herramientas para poder salir adelante en un momento que tiene que ser muy digital y más en este momento tan complicado que están pasando los niños que tienen que llevar casas en casa. Para los papás debe ser muy complicado y creo que esto le está pegando muchísimo a nuestros niños y a los papás y a lo que viene y al futuro de nuestro país. Si de por cierto estábamos en todas las pruebas que teníamos, estábamos abajo, pero por lo menos nos estábamos midiendo. Ahora con esta nueva abrogación de la reforma ni siquiera vamos a estar midiendo la calidad de educación que tenemos en nuestros hijos. Sí, claro, que tiene que ver obviamente con el tema de la evaluación, que son estándares a nivel internacional en los que también tenemos que competir como país. Ahora, ayer 30 millones de niños de mexicanos se incorporan en este nuevo ciclo escolar significativo. La responsabilidad, y tú hablabas bien de los padres de familia, buscar un lugar, un espacio, una mesita, decía el secretario Esteban Moctezuma Barragán. ¿Es suficiente eso para que podamos tener una educación de calidad como además lo establece la Constitución mexicana, mi querido senador? Desgraciadamente no, porque cuando tú mandas un niño, por ejemplo, estaba yo viendo a los chiquillos de primero de primaria, pues no van a saber realmente cuál va a ser su avance en el tema educativo. Y lo más importante, lo más que te da la escuela es la convivencia que te puede dar con otros niños, la disciplina que te puede dar con otros niños, la forma de poder interactuar con otros niños, hacer equipo para poder lograr objetivos en común. Eso no se va a tener, y esto sin lugar a lo que hace este año es muy complicado, que esto, entiendo que la culpa no es de nadie, es un tema de una época extraordinaria. Pero sí se tienen que hacer una gran cantidad de esfuerzos. El reto es muy grande, y esperaría que es un tema que se tiene que dar entre padres de familias, maestros, y por supuesto los propios niños para poder sacar adelante su presente y su futuro. Ok, hablamos de educación básica, pero también hay media superior, y también hay educación superior que requiere también una visión clara de lo que obviamente tiene que ver con esta gran responsabilidad en la formación social. ¿Cómo ves a la educación en Querétaro en el contexto, en el plano nacional, en estos diferentes niveles, incluyendo el nivel universitario de licenciatura? Ayer estuvo la rectora Tere García Gasca con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, hablando del trabajo de investigación que se está realizando en nuestra máxima casa de ellos. ¿Cómo se ve esta perspectiva hacia un futuro inmediato desde Querétaro, mi querido senador? En el caso específico de la UAC, la UAC es un, desde mi punto, es un orgullo para el país. Creo que la UAC ha manejado siempre en sus escuelas, sus facultades, una gran calidad. Y eso han salido, y cuando salen de la UAC, da hasta confianza como empresario. A mí siempre me dio confianza que alguien saliera de la UAC, como de una gran cantidad de universidades que hay en nuestro país. Tenemos que buscar la forma en que, lo que está haciendo Querétaro, está haciendo bien, es lo que se llama la triple hélice. Desde que está Junco Palmetto está manejando, es decir, que se maneje el gobierno, la facultad y, por supuesto, también la empresa, para que los jóvenes que vayan saliendo de la escuela, pues ya salgan también con una preparación que le permitan a la empresa ser mucho más productiva y de esa forma dar mejores resultados y de esa forma poder crear riqueza. Eso yo creo que estoy totalmente convencido en la triple hélice. Querétaro, con la Universidad Aeronáutica, ha sido un verdadero, una punta de lanza a nivel nacional. Creo que es lo que tenemos que seguir apostando, a la especialización de la mano de obra. A mí, de verdad, me da mucho gusto cuando un día, por ejemplo, hablé con el presidente del Banco de México, con el gobernador del Banco de México, y él hablaba que una empresa, Safran, que es una empresa francesa, le decía que si ellos pensaban invertir, iba a ser en Querétaro, porque en Querétaro los querétanos daban más de lo que se pedían. Todos los demás lados donde ellos tenían, en cualquier parte del mundo, si acaso se daba lo que le pedía la empresa. Pero aquí en que los querétanos damos más, y eso es gracias, desde mi punto de vista, a la cultura que tenemos en Querétaro, y por supuesto a los jóvenes que saben muy bien preparados y saben y quieren dar más para la empresa, para su vida y para poder producir mejor. Fortalecer a sus universidades, a la Autónoma de Querétaro, y obviamente hay 52, si mal no, si no tengo el dato mal, mi querido Mauricio Curi, instituciones educativas y centros tecnológicos que también requieren hacer ciencia, desarrollar también actividades que son importantes para todo Querétaro, y también para nuestro país, incluso para el mundo entero, Mauricio. Pero profeta que ese es un buen tema. Desgraciadamente, el año pasado el gobierno de Morena le bajó el presupuesto para todos los centros de tecnología y de investigación. Eso te dice que no creen que nuestro país pueda tener la posibilidad de aspirar a la tecnología y hacer un país de primer mundo y un país que produzca la mentefactura. Ya no hay que producir la manufactura, sino la mentefactura. Y en ese ánimo que debemos de buscar, pues hay que meterle recursos. Pero al bajarle recursos a los centros de investigación, usted dice que más bien prefieren otro tipo de cuestiones, como regalar dinero a países como El Salvador, la cantidad de lana que se regaló a El Salvador. Le hubiera hecho mucha falta, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Querétaro, a los tecnológicos que tenemos aquí en el Estado, y no a mandarles el dinero a El Salvador. Creo que esa parte para mí fue muy frustrante, porque le manda dinero allá cuando aquí tenemos muchísimas necesidades. Sí, claro. Y bueno, ahorita está el tema de que hay una propuesta de modificación a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro, que ha propuesto, por cierto, la diputada, la doctora Fabiola Larrondo, y que, bueno, pues voces de diferentes universitarios, de diferentes grupos sociales incluso se han manifestado porque dicen que esto podría atentar en contra de la autonomía universitaria. ¿Cuál es la postura de Mauricio Curi y González sobre este tema? Mira, sobre todo el momento. Es un momento... Mira, lo que hace Morena siempre trae algo, siempre trae jiribilla. Yo creo que, número uno, primero que nada tienes que preguntarles a los universitarios si están de acuerdo o no. Y por lo visto no hubo ninguna plática con ellos porque ya hubo desplegados hechos por la propia Universidad Autónoma de Querétaro que están en contra porque se les está atacando su autonomía. Y número dos, el momento. Querer cambiar ahorita estatutos cuando están a dos meses de que tengan elecciones, pues la verdad es que a ti te deja una sospecha o un temor fundado que quieren hacer un cambio o quieren impulsar a alguien para la rectoría. Entonces creo que eso no es el momento ni es la forma. Y aparte, mira, yo lo que veo mucho de Morena es que en este momento está muy complicada la situación, sobre todo económica, y se va a poner peor. Esto va a ser muy doloroso y va a ser muy largo. Y en lugar de estar viendo la forma de cómo poder paliar esta gran posibilidad, este gran reto que tenemos, lo que están haciendo es seguir dividiendo al país. El país está totalmente dividido. Y para poder salir de esta crisis tenemos que estar unidos. Por ejemplo, ahora lo que están sacando, hay un alcance, hay una nueva ley que están sacando para restringir que los niños puedan comprar dulces. Esto se me hace totalmente fuera de lugar. Es un momento complicadísimo donde el comercio está muy complicado. Por ejemplo, prohíben la venta a menores de edad, menores de 18 años, en cualquier establecimiento comercial de refrescos, de dulces, de papas, lo que tú me digas. En las escuelas estoy de acuerdo, eso ya está restringido desde el 2013. Pero en cualquier comercio, inclusive no pueden venderle ya ni en las maquillas de vendedores le pueden vender a un chiquillo. Esto es muy complicado porque en un momento que está muy mala economía, tú te pones a restringir. Y ahora resulta que la marihuana la quieren hacer legal, pero los refrescos los quieren hacer ilegales para los niños. Hace algo de verdad fuera de toda proporción. Para que nos demos una idea, el sector de tienditas son más de un millón de establecimientos, venden esos productos, emplean a tres millones de personas. El sector más afectado va a ser el pequeñito, que es el 94% de los establecimientos. Y el 50% de esos clientes son menores de edad. Entonces, ¿no puedes mandar a comprar a tus niños ni a la esquina unos refrescos porque no se los van a poder vender? Y aparte, lo que están haciendo es que van a hacer que los chavitos entren en una especie de ilegalidad de mercado negro porque ahora resulta que no van a poder comprar dulces y todos los van a tener que comprar en otro lado. No sé, es decir, en lugar de estar platicando, oye, llegamos a 60 mil muertos. Eso decían que era un escenario catastrófico, según el propio López Gatell, que para mí es el mentiroso número uno, que le miente a nuestro presidente y nos miente a todos los mexicanos todos los días. Ya pasamos ese video y no le mandan más recursos extraordinarios ni a los municipios ni a los estados y no hacen nada diferente. Lo único que hacen es querer seguir vendiendo el avión, bueno, ni siquiera vendiendo, rifando el avión o querer seguir dividiendo al país. Yo estoy convencido que por supuesto que hay que ver muchos retos, pero en este momento el trato más importante es la economía de los mexicanos y para que haya economía tienes que dar certidumbre y lo que están haciendo con estas leyes es exactamente todo lo contrario. Todo, pero todo lo contrario. Pero te refieres al mercado, que haya libre competencia, que haya libre mercado, que haya oportunidades, que haya alternativas o te refieres también a un mercado que de repente, ya ves que ahora se está muy de moda el neoliberalismo que envuelve de repente la ganancia y la utilidad y obviamente deja a un lado lo que son las esencias humanas, mi querido Mauricio. No, yo creo, mira, si hay, yo creo muchísimo, yo he sido empresario toda mi vida y yo creo en las empresas socialmente responsables. pero para poder combatir la informalidad y el clandestinaje tienes que apoyar a las empresas y que las empresas que sean socialmente responsables deben ser las primeras en ser apoyadas para poder crear riqueza. Se trata de generar riqueza, no de repartir la pobreza y yo creo, y no solamente de pensar en la subsistencia, hay que pensar mucho más allá y creo que Querétaro ha sido un ejemplo de eso. Falta mucho, pues claro que nos falta mucho, pero hay que decirlo, nadie va a ser por los mexicanos los que los mexicanos lo hagamos por nosotros mismos y si hay un gobierno neoliberal es este, Aurelio, un gobierno que no le importa no darle las medicinas de cáncer a los niños con tal de no tener, con tal de tener austeridad, esto nos diría mal entendida. Cuando a mí me hablan del avión y que el avión y el avión, yo digo, la mejor forma de pagar es que lo usen, que vayan y que traigan y que traigan este, inversión y que de esta forma va para estas nuevas empresas van a pagar impuestos y los impuestos tienen que servir pues para poder sacar adelante el país con las grandes necesidades que tiene. México tiene una nula cultura del pago de impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos. A mí nunca me gustó eso horrible pagar impuestos. Tú trabajas como negro toda la semana y te quita una parte de tu salario o una parte de lo que estás tú vendiendo, pero es necesario para el país. El problema es que nos da una desconfianza en la patada porque se lo vuelan, pero si tú empiezas a ver que hay servicios y que en esa parte de los servicios que hay te lo están regresando y lo que hace este gobierno es que haya un subejercicio. Si tú pagas impuestos para que te lo regresen en servicios, pero resulta que tú se lo das al gobierno y el gobierno no los gasta y dice que eso es ahorro y es un errorazo. Los gobiernos no están para ahorrar, los gobiernos están para dar servicios que ellos viven del pago que hacemos todos los mexicanos. Cada vez que vayas a una tienda, Aurelio, o que cargues gasolina, nada más piensa que un poquito de ese dinero se va a ir a un aeropuerto que no va a haber aeropuerto, que antes le iban a pagar los que usaban el aeropuerto y ahora lo vamos a pagar todos los mexicanos y lo peor de todo es que no va a haber aeropuerto y lo que se gastó no es cosa menor, es un punto del PIB que es lo que tiramos a la basura, 300 mil millones de pesos. Eso sí es tirar dinero a la basura y es una historia mal entendida. Porque yo esperaría que lo que necesitamos en nuestro país, que nuestro gobierno nos dé resultados. Que está bien, que por supuesto que si algo hicieron antes, algo antes, anterior, ya no denuncien que la fiscalía trabaje y adelante, pero es momento de dar resultados. A mí me gusta mucho la producción más que hay que buscar más la productividad antes que cualquier otra cosa e inclusive como gobierno tienen que ser gobiernos productivos. Sí, claro. Sí, con resultados, con cosas evidentes, efectivas para la gente. Mauricio, Mauricio, el tiempo... ¿Qué resultados tenemos en educación, en salud, en economía y en seguridad? ¿Son nulos, pobres o nulos? Estoy convencido que necesitamos dar resultados. Ir a traer inversión, traer inversión, dejar de dividir al país. Estamos un país unido, nos merecemos un país unido. Ok, Mauricio Curi, el tiempo se nos termina, te lo agradezco y te lo aprecio mucho. Te mandan saludos, amigos taxistas también, don Pedro Alberto Rodríguez y me dicen también, gracias al senador, también por el apoyo de despensas, cubrebocas al sindicato de fotógrafos de Querétaro, CTM, me dice don Miguel Ángel Limón Vázquez, que también los pudiste apoyar ante esta pandemia, mi querido senador. Oye, te vas como hilo de media, diría mi abuelita, mi querido Mauro. Sí, ya me entró lo político, tú ya, yo que no me sentía, ya me entró lo político, una disculpa mi estimado Aurelio. No hombre, al contrario, estamos a la orden como siempre. Que tengas buen día, Mauricio, teléfono, donde te contactan, donde pueden hablar contigo, en qué número. Le doy mi teléfono celular, es 442-287-0622, 287-0622, cualquier mensaje, nada más, por favor, si me marcan y no contesto, vuelvan a escribir, porque luego se me juntan muchísimo. Muchísimas gracias. Mauricio Curi, te mando un abrazo, un saludo y como siempre, muchas gracias. Otra vez. Igualmente, un abrazo. Buenos días, es el senador de la República, Mauricio Curi González, y bueno, pues está el tema candente, obviamente, de lo que tiene que ver con el tema educativo. ¿Cuál es la visión que debemos tener de este país? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo esencial? ¿Cuáles son los grandes temas, los grandes retos que requiere hoy atender en este país? ¿O que requerimos atender en este país los ciudadanos? ¿Y por qué no también los gobiernos? Para que estemos en la misma sintonía, si usted me lo permite, obviamente, para hacer que este país sea un país grande, un país competitivo, un país poderoso, un país rico, un país generoso, un país como ha sido siempre nuestro México, un país que orgullosamente pueda proyectarse a nivel internacional siempre de la mejor manera. 8.31 de la mañana, su opinión siempre es la más importante, hacemos una pausa, volvemos enseguida con más.